¿Cuál es el ejemplo de patrimonio desaparecido? Bueno, un ejemplo de patrimonio desaparecido es la recoba. Ubicamos las recobas en una tradición que se remonta ya al Renacimiento, galerías que estaban en el entorno de una plaza rectangular, como si fuera una suerte de galerías que transformaban la plaza en un patio peristilo, para que la gente pueda comprar, pueda negociar con el comercio local al abrigo de la lluvia o del sol. En Italia también son usuales estas formas de... Yo me acuerdo hace poco, por otra razón, estuve en la ciudad de Lugo de Irávena y el principal centro comercial era justamente un sistema de galerías porticadas donde aún hoy se hacen las ferias y demás. Toda esta tradición que va a llegar acá a través de los españoles, Juan de Garay va a imponer una plaza cuadrada y después están las leyes de India que establecen norma, una normativa, que casi nunca se cumple al pie de la letra. Entonces, fíjense que la recoba vieja, que es un proyecto tardío, porque es de principios del siglo XIX, justamente va a separar la plaza mayor en dos partes, que van a quedar entonces no cuadradas sino rectangulares, y ahí se va a hacer el comercio, dividida en dos partes de 50 metros de largo cada una, donde va a haber un mercado, donde va a haber un comercio de ropa, y que se dice que luego va a venir otra recoba diseñada por el mismo autor de la pirámide de Mayo, que es la recoba nueva. Pero veamos algunas imágenes. La recoba vieja, demolida en 1883, justamente cuando Busquiaso hace una gran remodelación de la plaza de Mayo y se abre la avenida de Mayo, patrimonio perdido. Igual que la recoba nueva, hacia el lado sur de la plaza de Mayo, que hoy hay grandes edificios, compañías de seguro, ministerios, también se perdió. Este sistema de galería porticada, que mucho le debe también a la arquitectura del Renacimiento, cuando veíamos esas galerías porticadas, el ejemplo más recordado podría ser el Hospital de los Inocentes de Brunelleschi, en Florencia. Bueno, en el periodo neocolonial, incluso se llegaron a crear recobas un poco artificiales, pero cuando ustedes vayan a Luján, hay un museo muy importante, que tiene mucho que ver con ese periodo de reivindicación de lo español, que es el Museo Udaondo, que tiene todo un sistema de recobas antes de llegar a la Basílica de Luján. Entonces, de algún modo, también es el espíritu de la época. El museo, que es de 1923, después va a tener un gran empuje durante la época de Manuel Fresco, que fue un gobernador de la provincia, en la época que el presidente era Agustín Pejusto. Fresco tenía unas ideas nacionalistas, algunos dicen fascistas, pero lo cierto es que había toda una reivindicación. Fíjense que el ministro de Gobierno era Roberto Noble, que luego sería el fundador del diario Clarín. Bueno, entonces, toda esta estética, que ustedes van a ver en tantos lugares, por lo general es neocolonial. Cuando ven coronamientos así, demasiado barrocos, que les parezcan demasiado recargados, probablemente sea del siglo XX. como hoy pasaba por la Casa de Irurtia, un edificio también neocolonial, o el Museo Larreta, donde vamos a estar presentes en una de las visitas que hacemos de afuera. Entonces, más que nada, lo que vamos a ver son edificios que imitan la época de colonia o que la reconstruyen, como la Casa de Tucumán, una reconstrucción total, o el Cabildo de Buenos Aires. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Después me gustaría, en el próximo video, hacer una reseña sobre la Manzana de las Luces, que tiene una historia compleja, pero la vamos a tratar de dar de la manera más simple posible. Gracias.